Hola amigos, ¿cómo están ustedes? ¿Y dónde estamos? Dirán ustedes, en una relojería. Che, está el famoso relojero, viste que ya... Me decía el señor que, mucho no le gusta la cámara, me decía, que hay pocos relojeros, creo que en el mundo, ¿no? Por lo menos escuchamos la voz. Por lo menos pocos relojeros en el mundo. Mirá los... Che, nota de los relojes. Mirá este reloj, chico. Miren la antigüedad. Mirá, miren lo que... ¿De qué año es este? ¿De qué año? No, no sé exactamente, pero debe tener por lo menos 70 años seguro. Permiso, eh. Algunos de los péndulos tienen 100 años. 100 años, miren esto. Más de 100 años. Mi mamá tenía... Mirá los chicos, permiso. Mirá el péndulo... Esto está andando. Mirá lo que es la 1 menos 5 van a hacer. Y como leí una vez el péndulo, lo mismo que oscila a la izquierda, oscila a la derecha. Es verdad, mirá lo... Lo bueno es que tienen 100 años y casi siempre tienen arreglo. Ay, no... Casi siempre. Pero no valen 2 pesos esto, digamos, ¿no? No, no, no. Son caros. Son... Pero son cosas... Son caros. Chicos, miren este... Y casi ángeles, mirá esto. Casi ángeles, mirá. Pará, pará, vení que tengo otra cosa. Vení, vení, vení. Decime el nombre de vuelta, vení. Sergio. Sergio, ahí está, Sergio, mirá, mirá. Dale, Sergio. Mirá a quién tengo ahí arriba. ¿Quién es? Guillermo Vila. Guillermo Vila. En un momento hacía la publicidad de los relojes Ocusay. Mirá qué lindo. Y había un reloj Ocusay que era Guillermo Vila, de acero. Che, vení que te muestro el cucú. Che, miren este. Pará, pará, pará. Mirá qué lindo. Él me da 5... Bueno, me dio la nota. Che, entramos en confianza. Mirá, pero estos no están arreglados todavía. Che, pero ¿por qué esos relojes? Están en un galpón. O sea que imaginate el trabajo que me va a llevar. Pero pará, ¿vos lo vas a hacer andar a esto, lo haces a...? Por supuesto. Sí. Te dedico a eso. No, 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 te voy a dedicar. Claro, es como que vos me digas cómo se hace un video, como de streamer. Mam, che, mirá el cucú. ¿No es maravilloso esto, chico? Mirá, él me invitó muy a... Che, va a salir el bicho, ¿o no va? Miren el... sale el... Está afuera el bicho. Che, no está. Permiso, mirá. Mirá, el bicho está acá afuera, el pajarito. Ay, mirá. Y tiene unos bailarines. Ay, y lo tenés que reparar. Pero todavía no está, claro. Mirá, ¿y esto qué es esto que está acá? Bueno, estas cosas. Estos son pesas. ¿Pesas? Como no es a cuerda, la pesa es la que hace la tensión para que ande toda la parte. No, no te voy a discutir. Ah, bueno, bueno. Sí, sí. ¿Y esto a respecto? O sea, que en vez de tener cuerda, tiene pesas. ¿Quién te aseñó esto? ¿Por qué relojero? Primero, porque me gusta mucho hacerlo. Sí. Primero, me gusta mucho hacerlo. Y segundo, bueno, aprendí de tantos años de oficio. Yo le digo a él porque esta nota la van a ver los nietos. Es algo lindo. Claro, claro. Ahora, discúlpame. ¿Por qué el Rolex es tan caro? ¿Por qué un Rolex? Lo dice él, escúchenlo. ¿Por qué vale tanto? ¿Tiene patente como un auto o estoy mintiendo? ¿Tiene todo el papel? Sí, sí. Hay que tener los papeles de Rolex. ¿Por qué es caro un Rolex? Bueno, primero, primero tiene, bueno, tiene el nombre, el prestigio de la marca y es un reloj de movimiento. ¿Qué es eso? No es apilada, anda con el movimiento, se va cargando. ¿Y si lo dejo arriba de la cama? ¿Un ejemplo? Y tenemos una autonomía, una reserva de cuerda de ponerle que tenga un día y medio y se va a parar. Eso lo tenés que usar siempre. Pero la calidad... Sí, no, la calidad es extraordinaria. Es más lindo adentro que afuera. ¿Y tiene qué tiene? Si afuera es lindo, adentro tiene las ruedas esmaltadas. No, lo está diciendo el bloque. Sí, pero es para toda la vida. Claro, yo acá no tengo mucha población que tenga Rolex. Claro, yo una vez leíme un video... Recibo de vez en cuando. Escucha, una vez... Esto es una relojería de barrio. Sí, claro, de Río. Una vez leí que el Rolex, no sé si es verdad, se hace, lo hace... Va a ser uno por año. ¿Puede ser el que lo arma, que tarda mucho en hacerse un Rolex? No, 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 porque hay muchos. No? Bueno, y si hay un reloj... Eso no sé quién... No sé, no sé, vi un video. Un chamusero. Bueno, la cuestión que por más chiquito que sea, el reloj, vos lo... y le pones aceite, toda la cosa. Claro. ¿Y qué es lo que... Che, existe el tiempo? Existe. Existe. Nosotros tenemos la creencia de que manejamos el tiempo, pero no. ¿Y qué pasaría si... Miren en otro cucú. Si no existirían los relojes, ¿qué sería de nosotros, no? Y por ahí estaríamos más tranquilos. ¿Sí, vos decís? Sí. Ahora yo digo, no te iría... Estamos en el medio de la ciudad. Irnos a la playa a vender banana, no sé. Y alejarnos de todo el ruido. No sé, no podemos ir a vivir a la playa ahí. Sí, sería fantástico. Pescando. ¿Lo podemos hacer? Pero sería un sueño. Bueno, che. Está noticinista. Bueno, chicos. Bueno, che, fue un placer hablar con vos. ¿Cuál es el reloj? Y Tissot, ¿es bueno Tissot? Sí. Ah, Tissot. Claro, es suizo. ¿Igual que roles de suizo? Roles también, sí. Son relojes... Y la relojería suiza es la más preciosa. Bueno, querés dejar... El que quiera reparar su reloj... Date una decisión, dale. El que te quiera reparar el reloj... Bueno, Aníbal Troilo. 9, 9, 2, Cava. ¿Aníbal Troilo? ¿Este es Aníbal Troilo? Ni sé. Aníbal Troilo, 9, 9, 2, Cava. Beníquel, te... Muy amable. Trabaja muy bien y cobra barato. Es de los pocos de la vieja escuela, ¿no? ¿Cuántos relojeros quedan ya? ¿Sos de la vieja escuela vos? Hay todavía relojeros, pero lo que pasa... Pero contando con los dedos, no quiero hablar pedo. Claro, que ya no se aprende tanto relojería. Hay muy pocos. ¿Y quién aprende relojería? Cerramos la nota. ¿Vos me enseñás a mí? ¿Así sería? ¿O hay una escuela? No, hay una escuela de relojería. Había una escuela municipal de relojería que ya no está. ¡Qué lindo! Ahora hay algunos relojeros que tienen tiempo y dan curso. Bueno, nos vamos, chicos. Bueno, nos despedimos acá con el señor. Nos podemos despedir así. Toc, 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 toc. Gracias. Gracias a vos. Amigo, nos despedimos y nos vemos en el próximo video stream. Dale, gracias. ¡Gracias, relojero! Que estés bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias.